San Felipe Neri decía muy claro, el hombre a menudo es el carpintero de sus propias cruces. O sea, Mexican style, podemos decir es, sufres porque quieres, te va mal porque quieres, porque eres injusto, porque no reconoces a Dios como Dios. O sea, nosotros como empresarios, como emprendedores, podemos tener una visión muy clara de lo que vamos a hacer y un proyecto de vida muy claro, pero si en medio de ese proyecto, el alma de ese proyecto no es Dios, en cualquier momento nos vamos a desviar, en cualquier momento nos vamos a desviar y todo se va a desmoronar porque todo será totalmente destruido. Si nosotros queremos salir adelante con una mentalidad victoriosa, tenemos que ser justos y tenemos que medir la justicia, no con nuestro ego, nuestra soberbia, sino medir la justicia desde el corazón de Dios y ahí tenemos un gran aliado que es como el GPS de la justicia que se llama Espíritu Santo.